Música 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 Y vamos a mandarle otro de los temas originales, sus amigos, las internacionales, el frío, el ingeniero, baila, pince Música 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 La mujer me cura de que te hace un oración Y la gente me encanta saber en tu alma y tu alma Con la madre y dolor de todo mi amor De que te amaba todo mi corazón Ay, qué rara, ay, qué rara Ay, qué rara, ay, qué rara De que te hace un oración Ay, qué rara, ay, qué rara Ay, qué rara, ay, qué rara De que te hace un oración Ay, qué rara, ay, qué rara Ay, qué rara De que te hace un oración De que te hace un oración ¡A la gente que se encuentra en la Unión Americana! ¡Gracias! 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 Sí, señorizado. Bueno, estamos sentados en la que vaya a que horas. Eso, hay que ponerlo antes, porque es mañana que estamos hablando de estar disfrutando, para que se sienta pasando bien, para que se sienta muy bien. Para que se sienta muy bien, para que se sienta muy bien, para que se sienta muy bien. Pero, vamos a ver si esta muy bien, una gran lista, muy muy bien, una gran lista, o que nos resumen muy bien. Que a todos los años que comenzamos acá, muy bien, y con los hospitales que nos estamos en movimiento. Pero estamos aquí con la que estamos en la que ya había tratado que se sienta muy bien. Y que se sienta muy bien, ¿no? Gracias, amigos, está pasando a... ...de que nos quedaba bien, que nos quedaba bien. con 3 de grado pero bueno, sigue a feria con todas las gente bonitas la verdad, que nos vemos y a todos viviendo hermosos todos los que están aceptando vamos a hacer muchos sorrisos para que se sientan realizado que sean ministros de invita vamos a hablar de todos los éxitos y de sus amigos, de la sagrada de los damas que ustedes han de su éxito y dijerirse a llámese para que van en el centro de la pista, para el castro de su marquita, sobre la mañana, sobre la mañana, sobre la santa, y con el secuestro, ¡Lipara! El día 22 de marzo, un buen mes por la mañana, y ganan cuatro individuos, para secuestrar a Parra, y ganan cuatro individuos, para secuestrar a Parra. Cuando el secuestro se dio, la noticia se corría, avisándole a su gente, también a la policía, avisándole a su gente, también a la policía. Los subieron a su carro, obligando a malditar, y en el pueblo de la villa, lo empezaron a golpear, y en el pueblo de la villa, lo empezaron a golpear. Se hemos llevado al centro, para ponernos conmigo, y así me diga el primer, cuando se rescaté, y así me diga el primer, cuando se rescaté. Los subieron al centro, para ponernos conmigo, si para seguir a mi amigo, o cual el no se contaba, si para seguir a mi amigo, o cual el no se contaba. Los subieron al centro, para ponernos conmigo, si para seguir a mi amigo, o cual el no se contaba. Los subieron al centro, para ponernos conmigo, y así me digan, y así me digan, y así me digan, ¡Vamos! ¡Vamos! La persona se ha asombrado, Alguien y cada maestro, Con ropa blanca y un rachis, Y golpeado de su cuerpo, Con ropa blanca y un rachis, Y golpeado de su cuerpo. Y golpeado de su cuerpo. ¡Vamos! Nos va a ocupar, Pero se encuentra en grano, Hay que tener preparado, Se encuentra involucrado, Hay que tener preparado, Se encuentra involucrado. Una belleza de sangre, Para todo el mundo se encuentre, Para más de todo el sol, Y la murió de la gente, Para más de todo el mundo, Y la murió de la gente. Como para mis infanidades, Que el siente siempre tiene, Que las buenas y la mal, Siempre van a armoner, Que las buenas y las mal, ¡ siempre van a armoner! Que las buenas y las mal, Siempre van a armoner. El corrido del secuestro Ya les canta este corrido El corrido del maestro ¡Eso! ¡Ya apretó mi gente unita de Putrerillo! ¡Faya! Continuamos, continuamos mi gente Con más temas para todos ustedes Para que sigan bailados Sigan divirtiéndose mi gente hermosa de aquí De Putrerillo, Coapinoble Vamos a continuar con más temas para todos ustedes Recuerden por aquí traemos Muchos temas más que ustedes conocen Y que lo hicieron éxito en su momento Y siguen el gusto del público Siguen el gusto de todos ustedes Vamos a continuar con más temas Vamos a mandar saluditos Para nuestros amigos Acarnantes allá Están desagrazando Los sucintes amacondos Para que nos acompañe Para que estés en frío ¿Por qué? ¿Quién es el juego rápidamente? ¿Y eso? ¿Ya no está? 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 ¿Eso? ¡No está! Estamos en frío Están desagrazando Y nos acompañen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No está! ¡No está! ¡No está! para Eso es. 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 Yo. 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 Yo.